Sangre igual a vida. Una ecuación simple que podemos hacer realidad esta misma tarde, a partir de las cinco y media en el Centro de Salud de Calamocha. Teruel es una de las provincias españolas más concienciadas, ya que seis de cada diez habitantes son donantes de sangre. Las medidas higiénico-sanitarias de la extracción, la profesionalidad de los y las médicos y del cuerpo de enfermería son razones extra para decidirse a colaborar en un gesto que salva vidas. La Hermandad de Donantes de Teruel nos espera a todos y todas a partir de las cinco y media. Por adelantado, gracias.